de las empresas estratégicas del estado ecuatoriano vuelve a copar los titulares de prensa y por ende la atención del colectivo ciudadano una de esas empresas es la corporación nacional de telecomunicaciones para conocer la versión oficial hemos invitado esta mañana a la licenciada marca moncayo gerente de la corporación nacional de telecomunicaciones licenciada que gusto que nos acompañe buenos días y bienvenida muchas gracias quisiéramos conocer si la concesión de la empresa nacional de telecomunicaciones va porque va o todavía estaría por definirse a ver lo que va porque va es el inicio de buscar una empresa a quien se le pueda delegar la administración de la cnt temporalmente el viernes pasado lo que sucedió es el envío de las cartas de invitación en donde estaban anexos td eres estos td eres términos de referencia para un contrato determinan las condiciones que el ecuador ha puesto para encontrar a esta banca de inversión que en el tiempo 150 días específicamente desde el contrato nos ayude con el modelo de gestión que tendríamos que tener el rato que ya salimos a ver la empresa que administraría temporalmente cuáles serían esas condiciones que impone el gobierno o el estado ecuatoriano específicamente cnt tiene un temita y en la parte administrativa no tenemos balances auditados no tenemos no tenemos ciertas circunstancias que son tradicionales en el proceso de poder hacer la entrega en una delegación de este tipo entonces lo que viene la empresa es un documento en el que dice acompáñenos jurídicamente en todos los temas de economías y negocios en una identificación del valor que tendría la concesión de la administración en un tiempo sin tener estos dos parámetros es decir como negocio andando ahora sería una concesión total o sería parcial y en qué término se daría eso es precisamente lo que nos tienen que venir a decir la banca de inversión ellos toman todo lo que es el paquete la radiografía de lo que es la cnt y nos dan un planteamiento el cual el estado puede o no puede aceptar para seguir al siguiente paso de entregar la la concesión aquí es lo importante no sabemos exactamente el estado tiene una aspiración y eso es perfecto porque porque de esa manera sabe de sabrá después de los 150 días lo que queda en el papel decir vamos adelante o tomamos otro camino y cuál es la aspiración o el deseo que tiene el estado ecuatoriano bueno desde cnt la respuesta tiene que ser siempre técnica el consejero cuesta ha dado varias cifras y varios estimados de lo que esperan pero la contraparte desde cnt tendrá que esperar a lo que digan los resultados la realidad cnt es una empresa que tiene alrededor de 165 millones que deja de ganancia superávit en este caso sabes las empresas públicas no tenemos la tradicional contabilidad y ellos eso es lo que nos deja cuál es el objetivo qué es lo que consideramos que puede dejar muchísimo más pero en este momento si bien ahorita estamos muy bien instalados en lo que es capacidad operativa nuestra capacidad de inversión en el tiempo se ha reducido sustancialmente y esto es lo que hace que necesitemos un aliado estratégico para poder avanzar en lo que es un mundo ágil las telecomunicaciones usted en parte contestaría mi siguiente pregunta porque yo creo que muchos ecuatorianos se preguntaban cómo una empresa con un superávit tan importante que ha respondido eficientemente lo cual no es usual en las empresas del estado ecuatoriano van a apostar por una concesión no es contraproducente es que lo hizo vender casi mil millones de dólares y sólo dejar 165 de ganancias no es ser eficientes para poder mover todo esto gastamos toda la diferencia en el día a día no es que hacemos inversión con esos ocho más de 800 millones es moverle a cnt durante el año entonces no es realmente una empresa eficiente es una empresa que deja superávit no una empresa eficiente en ese sentido administrativamente y cuando hablamos de que se requiere mucho más para inversión hay una proyección de cuánto es lo que se requeriría numéricamente hablando un estimado o un aproximado yo creo que lo mejor es compararnos con los que son nuestros competidores en el mercado entonces tienes un competidor que sólo para terminar de implementar el 4g hasta el dos mil veinte va a colocar ciento cincuenta millones y acaba de conseguir en bolsa sesenta millones más mientras nuestra capacidad desde el año pasado son noventa millones de inversión entonces si cnt en este momento está bien y podemos darle el mejor servicio a nuestros clientes y vamos a trabajar para mejorar nuestra post venta y servicio al cliente definitivamente pero cuando uno administra una empresa de este tamaño sobre todo no puede pensar en este o el siguiente año tiene que pensar de aquí a diez años y de aquí a diez años podríamos quedarnos cortos y eso no podemos permitir cómo mejoraría el tema del servicio de atención al usuario en caso de que finalmente se concrete esa concesión el know-how internacional que vendría la capacidad de inversión a otro nivel el ser una empresa administrada administrada privadamente en ese sentido porque del estado siempre va a permanecer que pueda competir en el día a día con dos tiburones en donde ellos pueden reaccionar en dos o tres días y a nosotros nos puede tomar por temas de ser una empresa pública hasta dos o tres semanas entonces sí necesitamos ser más competitivos más agresivos en el mercado y de esa manera poder dar más oferta también esa es la realidad de la empresa de telecomunicaciones en este momento y por eso estamos viendo hacia el futuro es una responsabilidad del estado pensar en un bien que es de todos los ecuatorianos y va a seguir siendo de todos los ecuatorianos en el tiempo imposible poder hacerlo de manera individual sin la necesidad de concesionar al sector privado tendría que salir del estado la inversión que se requiere para no estamos en condiciones para aquello yo creo que el presidente ha sido muy enfático en que las prioridades en este momento están enfocadas hacia lo social y que las empresas públicas o lo hacen autónomamente o encuentran alianzas estratégicas para hacerlos en el tiempo porque o si no sería el mismo estado el que tendría que poner la diferencia de los fondos y que responder a aquellos que enseguida salen muy nacionalistas a decir que cómo vamos a entregar empresas estratégicas del estado a extranjeros yo creo que lo más importante es señores esto no se vende esto no se puede vender la ley no lo permite esto no es una privatización no bajémonos del tema político y vamos hacia el tema práctico este es un bien de los 17 millones de ecuatorianos que si en el tiempo no pensamos hacia el futuro se va a desgastar y lo vamos a perder y sea de nuestro propio bolsillo que tendremos que invertir hay interesado ya en este momento hasta el 22 de julio necesitas vamos a terminar de recibir las contrapropuestas o aceptación definitiva porque son tres respuestas que podríamos recibir no muchas gracias de una parte si nos adherimos y ciertas preguntas que en este proceso en el que estamos están enviando preguntas de ida y vuelta para poder completar la información el 22 de julio te tengo la respuesta de cuántos aceptaron ok ahora otro detalle que es importante cuando se habla de una concesión que vale bien que usted haya aclarado que bajo ningún concepto es privatización ningún surge la duda la pregunta y la interrogante sobre todo de muchos trabajadores de la empresa de telecomunicaciones del estado que se preguntan qué va a pasar con nosotros qué suerte vamos a correr una vez que se dé esa concesión vamos a conservar nuestros puestos de trabajo si nos votan nos van a indemnizar van a mantenernos igual qué va a pasar con ellos los derechos de los trabajadores total y absolutamente respetados en cada una de las etapas esto qué quiere decir quiere decir primero dentro de lo que sí las son las condiciones inamovibles es que todo aquel que se haya jubilado de de cnt o de alguna de las empresas que están encadenadas a nosotras en el pasado será totalmente respetado en el tiempo aquellas personas que salgan serán canceladas todos sus haberes bajo la ley y como la ley lo determina habrá salida entonces de trabajadores eso es algo que se tiene que analizar el rato que ya se defina cuál es el modelo bajo el que pasa el proceso de administración no es masiva y no es total y hay un estimado de cuántos trabajadores serían los que saldrían y se quedarían sin su trabajo hacia futuro no lo que sí cnt es una empresa que ha venido en el proceso de optimización según lo que fue dispuesto y es una política de estado y al momento han salido alrededor de no se han suprimido 900 puestos porque no es que la gente sale y otros van a entrar son plazas que se suprimen totalmente en la organización 900 alrededor desde el año pronto hasta el momento pero habrá más eso se tiene que definir creemos que sí porque porque la competencia sumada no tiene el tamaño que nosotros tenemos hay que reducirse forzosamente hay que reducirse hay que optimizarse encontrar los procesos correctos para dar el mejor servicio con los menores costos involucrados y es una pena porque el capital humano que tenemos especialmente en base es muy valioso lo que sí hemos hecho lo hizo y es importante la última salida es de niveles gerenciales teníamos una proliferación de gerencias en un nivel alto y ese fue la última salida fueron 52 cargos que causan un impacto sustancial en la reducción del costo de la nómina y no afecta a las bases de cnt que es gente que ha estado con nosotros durante años en todo caso en el escenario de que salgan los que salgan se les respetará en sus derechos y se les garantizará todo aquello que tengan que recibir en caso de ser necesaria su salida y estamos dialogando con nuestros comité con nuestros asambleas justamente para hacer este trabajo ellos están conscientes son personas sumamente valientes que están conscientes que es el momento de dar un paso adelante y están estructurando hoy están trabajando para demostrar que ellos tienen que permanecer en cnt y así lo vamos a hacer va a ser un trabajo especializado de análisis conclusiones cuando tendremos la respuesta de aquellos interesados qué tiempo tomará este proceso 150 días te dijo el 22 de julio de tienen que terminar llegar a respuestas de quienes se suman o con esas respuestas terminamos unos términos de referencia finales con los que ya salimos a un concurso público internacional para elegir a uno con ese uno se firman los papeles y de ahí en adelante corren 150 días para tener el modelo que vamos a utilizar ya con el modelo que vamos a utilizar salimos a un road show de 180 días en búsqueda de quien ya sería el administrador temporal de cnt gracias por su presencia esta mañana muchísimas gracias amigos televidentes ha sido la intervención de la licenciada marta moncayo en su calidad de gerente de la corporación nacional de telecomunicaciones hablándonos de los pormenores de este proceso que ha iniciado esta empresa estratégica del estado ecuatoriano hacia su concesión que no es lo mismo ha dejado claro ella que privatización momento de una pausa pero cuando regresemos estén muy atentos porque tendremos toda la información deportiva junto a José Luis Arevalo ya regresamos